La acampada por la independencia, ¿cómo lo lleváis? Muy bien, muy animado. Aquí con alegría, ¿no? Defendiéndola. Y con alegría y el amarillo. Con alegría y el amarillo. ¿Qué opináis de la libertad de Puigdemont? Que faltan los nueve de aquí. Faltan todavía. A ver si se tienen que ir a Alemania los nueve que están en Madrid. Para que les dejen la libertad. Parece que estamos en un estado fascista. Parece que no lo estamos. Lo estamos. ¿Qué le diría a usted a Rajoy? ¡Ya no sube! ¡Ya no sube! Que se vaya a la universidad a ver si le dan un máster. Bueno, pues aquí a seguir luchando. ¡Gracias!